La innovación en países desarrollados es un proceso que en ningún caso es esporádico o es fortuito, sino por el contrario, es un proceso sistemático, un proceso intencionado. Es en esta coyuntura que el papel de las empresas líderes de un sector o de un país es fundamental para promover cambios culturales como este. El Montero ha tomado este papel y lo que busca es difundir una cultura de difusión, de conocimiento, una cultura de creación, de conocimiento, para hacer que nuestra industria sea sostenible al mediano y largo plazo. Nosotros estamos convencidos que el tema de innovación no puede ser manejado por una o dos empresas, sino debe ser un cambio de sector y un cambio de país y actualmente trabajamos mucho en este objetivo. Innovación en la construcción es la búsqueda y uso de nuevo conocimiento con el fin de mejorar notablemente nuestros resultados. Esto se debe reflejar sustancialmente en una mejora de nuestra rentabilidad o en mantener nuestro liderazgo siendo más competitivos. nosotros tradicionalmente hemos relacionado estas actividades a la investigación, al uso de recursos para generar nuevo conocimiento, lo cual está bien, pero lo que queremos hacer ahora es enfocarnos en la siguiente etapa, el usar este conocimiento, esta nueva tecnología para crear mayores ventajas competitivas, crear mayores recursos para la empresa y en general mejorar como empresa. Creemos que el país vive actualmente un crecimiento importante que da el escenario adecuado para poder invertir en este tipo de actividades, asegurando nuestro liderazgo y buscando que nuestro negocio sea sostenible en un mediano y largo plazo. Siendo consecuencias con nuestra visión de ser una empresa líder y confiable a nivel regional, GM ha conformado los comités de innovación y creatividad, que lo que buscan es recopilar las mejores prácticas de nuestra experiencia de muchos años, combinadas con nuevo conocimiento de la nueva oferta tecnológica disponible en el mercado, buscando finalmente mantener nuestro liderazgo y nuestra competitividad en el mercado nacional. Esto se hace en una coyuntura importante, ya que actualmente se encuentra en el país una oferta de muy alto nivel tecnológico, gracias a la coyuntura de la crisis mundial, que ha hecho que nuestro país tenga mucho más accesibilidad a tecnologías que en unas situaciones normales no sería muy sencillo poder tenerlas en el país. Esto lo que busca es crear conocimiento en la empresa, difundir el conocimiento a través de una serie de actividades que aseguren que todo nuestro personal tenga un nivel técnico homogéneo, alto y poder afrontar los nuevos retos presentes en el mercado. Como se puede apreciar, cada vez el mercado de la construcción se vuelve mucho más competitivo. Eso se refleja a través de proyectos mucho más complejos, proyectos con mayores especialidades, plazos más agresivos y costos mucho más ajustados. Los comités de innovación y creatividad tienen como visión buscar nuevas herramientas que nos permitan afrontar ese nuevo panorama. Y esto a través de diferentes actividades, tal vez como la difusión o charlas de esas nuevas técnicas, tal vez como alianzas con proveedores importantes especializados en diferentes materias que nos ayuden a mejorar notablemente los resultados, o a la vez con visitas tecnológicas tanto dentro de nuestro país como fuera de nuestro país con el objetivo de buscar más conocimiento, buscar más oportunidades de mejorar y poder así consolidar nuestro liderazgo del mercado. Los comités de creatividad e innovación de GIM están compuestos por comunidades de conocimiento, buscando enfocarnos y concentrarnos en temas que consideramos estratégicos para mantener nuestro liderazgo y afrontar los nuevos retos del mercado. Este conjunto de comunidades de conocimiento están divididos en dos grandes grupos. El primer grupo, orientado a las actividades de construcción tradicional, actividades que hacemos durante mucho tiempo y que están conformadas por la comunidad de equipos de construcción, la comunidad de elementos prefabricados, la comunidad de construcción de viviendas masivas, la comunidad de mejoras en lo que es equipamiento electromecánico, la comunidad de excavaciones profundas y la comunidad de construcción de estructuras de objeto armado. Pero también tenemos otro grupo bastante interesante, orientado hacia las nuevas tendencias de la construcción, que son actividades que ya hacemos o que estamos planeando hacer caras con mayor énfasis, como son la comunidad de building information modeling o BIM, la comunidad de construcción sustentable, la comunidad de nuevos sistemas constructivos orientados hacia la ingeniería antisísmica y la comunidad de tecnología de información en la construcción. Vamos a hablar de tres comunidades de los comités de creatividad e innovación. La primera es la comunidad de equipos de construcción. En esta comunidad trabajan cerca de 22 ingenieros con experiencia en la gestión de equipos de construcción y el objetivo que tenemos es la búsqueda de nuevos sistemas o equipos de construcción que nos permitan mejorar notablemente nuestros resultados. En esta comunidad hemos tenido la oportunidad de viajar a diferentes países para observar in situ el funcionamiento de nuevos sistemas, nuevos equipos como Uruguas Torre, no hay pulgadores telescópicos, brazos hormigonadores y en general una gama de equipos que pueden marcar la diferencia en su aplicación en nuestro país. Actualmente tenemos ya varias técnicas en uso en el país que tuvieron su origen en este tipo de comunidades y con notables resultados. También podemos hablar de la comunidad de excavaciones profundas. Esta comunidad tiene como objetivo la búsqueda de nuevos sistemas de excavación que nos permitan hacerlas en un menor plazo, en un menor costo y sobre todo de forma más segura. Actualmente en nuestros proyectos ya se han usado varias técnicas como resultado de nuestras visitas a diferentes proyectos en diferentes partes del mundo que han logrado reducir con bastante fuerza y parámetros como el tiempo y la seguridad. Finalmente podemos hablar también de las actividades que realiza la comunidad de BIM o Building Information Mobile. Esa comunidad tiene como objetivo afianzar nuestras prácticas en el uso de modelos de información de diferentes especialidades buscando una rápida compatibilización, una eficiente compatibilización o uso de información para su construcción. Y no solamente eso, estamos enfocados en usar los modelos digitales de nuestros proyectos para la construcción a través de herramientas como el 4D donde usamos los modelos con la variable de tiempo, pudiendo ver a lo largo del tiempo la evolución de la construcción y en general buscamos promover el uso de estas herramientas en la etapa de construcción. En los últimos años hemos podido apreciar un crecimiento de la construcción de cerca de dos dígitos. Si analizamos el periodo entre el 2005 al 2010 podemos ver picos de crecimiento de un promedio de 20%. Eso quiere decir que en un país como el Perú, en un país de desarrollo y con una economía creciente puede enfrentar crecimientos bastante importantes en el tamaño y en la cantidad de obras. Por tal motivo, una constructora como la nuestra tiene la obligación de buscar nuevos sistemas, nuevos métodos e innovar, tratando de poder cubrir ese crecimiento, no solamente aumentando nuestra capacidad como empresa, sino aumentando nuestra capacidad de hacer obras con la misma cantidad de recursos. Esto es parte de las ventajas que ofrece pensar en innovación. Se habla mucho de que la aplicación de sistemas nuevos tienen sus dificultades, no solamente por la resistencia al cambio, que es muy tradicional en nuestro sector, sino también porque enfrentamos diferencias culturales y económicas con otras realidades. Es verdad, no todas las tecnologías se pueden aplicar a nuestro medio, pero el hablar de mano de obra, el hablar del objetivo que está haciendo este recurso, hace que pensemos cada vez más en buscar nuevas alternativas. La mano de obra peruana siempre ha tenido la fama de hacer una mano de obra buena, pero a la vez muy económica. Yo creo que la coyuntura actual hace que replanteemos estos tipos de paradigmas. ¿Esa mano de obra es buena? Sí, es buena, pero la cantidad de trabajadores de buen nivel que teníamos antes ahora están distribuidos en una serie de empresas o obras que hacen que, en general, la calidad de la gente que tengamos ahora haya disminuido en términos de productividad. Y el segundo punto, el costo de la mano de obra no necesariamente es tan barato como se dice. Tenemos estudios en los cuales se ha visto que nuestra mano de obra tiene ciertos costos involucrados en esta, que finalmente llegan a un costo de empresa bastante importante. Y si esto nos sumamos a los vicios o a las normales deficiencias que hay en las mediciones de obra sombra o en la productividad o la forma de pensar a nuestra gente, podemos concluir que nuestro costo de mano de obra no necesariamente es el más barato de la región o no necesariamente está tan lejos de costos como el de Chile o el México. Lo cual nos da la conclusión de que la aplicación de diferentes sistemas de realidades parecidas a la nuestra puede estar mucho más viable ahora en esas condiciones que antes. Esto solamente se puede lograr mediante la prueba y la innovación en los diferentes sistemas y nosotros actualmente trabajamos en esto para estar preparados para los nuevos retos que se presenten en el mercado. ¡Suscríbete al canal!